Que todo el mundo sepa qué es lo que es la esencia de nuestra cultura. Mientras uno siga pescando así como un antepesca, que no haya nada de maldad que mate el pescado, el que se acaba es uno, porque el pescado nunca se acaba. Porque en Gorgona se cría mucha especie de peces. Les da refugio para alimento y reproducción para los peces, entonces se mantienen guarderías aquí para el resto de la región, entonces eso mantiene el stock pesquero. Es que el renglón económico más importante en este municipio es la pesca. La acidificación ya es un gran problema y si le mete uno la sinergia de otros, hace que el sistema pierda especies y al perder especies pierde resiliencia, digamos a combatir el estrés o cosas naturales o antropogénicas, y finalmente el ecosistema colapsa. Si seguimos con el ritmo de vida que llevamos, en un futuro no muy lejano, digamos 10 años, ya no vamos a tener piangua. La piangua que es un alimento, una comida típica, tradicional de nuestros territorios. La reflexión que me queda es en qué momento como humanos perdimos este sensor que era seguir quemando producto del mercado y el consumismo de los combustibles fósiles sin darnos cuenta del efecto que iba a tener en la vida marina, sin darnos cuenta del papel y los beneficios que hacía el océano hacia la humanidad. Y me inquieta ahorita lo que tú preguntabas si ya estamos reaccionando de manera tardía. Música Llora la tierra, llora el planeta, llora, llora de desilusión. Llora la tierra, llora el planeta, llora, llora de desilusión. Grita el hombre porque pronto no hallará donde viví. La madre naturaleza se encargó de destruir. Llora, llora, llora de desilusión.